Las uniones civiles comienzan en Colorado el primero de mayo a la medianoche y en el centro de Denver decenas de parejas del mismo sexo celebrarán la ocasión. Esta tomará lugar en el edificio Wellington Webb y es organizada por One Colorado, una organización defensora de los homosexuales. El evento es para legalizar los derechos de las parejas del mismo sexo en cuestiones civiles, tal y como las que tienen las parejas convencionales. Para la ocasión la oficina de notaría abrirá desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. El alcalde de Denver, Michael Hancock, estará presente para precedir estas ceremonias.